Venimos construyendo un espacio de enseñanza, aprendizaje y descubrimiento. Un espacio en el que nos encontramos, donde compartimos valores y el orgullo de garantizar educación pública de calidad. Compartimos el deseo de estar cada día mejor. Abrimos nuevos espacios de encuentro para estar más cerca, para trabajar en equipo. Creemos en la importancia de la convivencia, abrazando la diversidad y construyendo más igualdad. Estamos construyendo una verdadera comunidad en la que nos encontramos docentes, estudiantes, no docentes, graduadas y graduados. Una comunidad para estar mejor. Queremos que nos acompañes en esta construcción. Seamos la facultad que queremos.